El compromiso de Convergencia Galega en el municipio de Narón no cambiará en absoluto por haber pasado a formar parte del gobierno local. Así lo asegura la nueva concejala de Relaciones Institucionales, Nuevas Tecnologías y Turismo, María Porto, que señala que la incorporación de su partido al ejecutivo de José Manuel Blanco se dio de forma progresiva. Comprometida a conseguir por la misma línea de trabajo que hasta ahora. Así comienza la nueva concejala de Relaciones Institucionales, Nuevas Tecnologías y Turismo de Narón, María Porto, su nueva etapa política como parte del gobierno local, que encabeza el alcalde José Manuel Blanco. Fuimos unha posición construtiva e leal, intentamos aportar, non restar, seguiremos na misma línea. Sabemos que o xeito de estar dentro do gobierno o traballo será máis cercano cara aos cidadáns, temos maiores responsabilidades, evidentemente, pero afrontamos con traballo. La primera consecuencia que ha tenido la incorporación de Porto al ejecutivo Narón es el traspaso del área de turismo, que hasta ahora corría a cargo de la Edila Mar Gómez, que pasa a ocupar la delegación de fiestas, hasta el momento titularidad de Guillermo Sánchez Fojo. Novas tecnologías, pois o que dixo alcalde, se levaremos o que a telefonía, os datos de carácter interno dentro do Concello, o servicio de wifi no rural, as campañas de publicidade institucional, o estudio de inventario de instalacións de interese turístico, confección de guías de documentación. Con presencia galega, tamén será la formación que se encargue de realizar las diferentes campañas de publicidade del propio Concello y de representar al alcalde, cuando este no se encuentre en diferentes visitas y reuniones con entidades. Y continua el cruce de acusaciones entre el Partido Popular de Narón y el nuevo gobierno local que acaba de incorporar a Convergencia Galega. Dice la formación de Miguel de Santiago que la decisión de ampliar a cuatro partidos el ejecutivo responde a una intención del alcalde José Manuel Blanco de huir hacia adelante y no escuchar a los vecinos. El Partido Popular de Narón califica de huida hacia adelante la presentación del nuevo gobierno municipal llevada a cabo la semana pasada. El PP tacha esta actuación de un ejemplo de cómo mentir y hacer oposición a la oposición. Señala la formación de Miguel de Santiago que el alcalde José Manuel Blanco capitanea un proyecto político que se tambalea por gobernar de espaldas a los vecinos y estar más centrados en los intereses personales que en los de los ciudadanos. Los populares recuerdan que en las últimas elecciones municipales el reparto de concejales entre Terra Gálega y PP pasó de 10-5 en 2007 a los 8-8 actuales. Los naroneses, dice el PP, le estaban diciendo a Blanco que se fiaban de esta formación y en los últimos comicios generales concluye el Partido Popular obtuvo más votos en Narón que el resto de formaciones juntas. El Consejo de Narón ampliará el edificio de protección civil en Río del Pozo para dar servicio a dos vehículos contra incendios. La obra, que se espera esté finalizada en el próximo mes de diciembre, se realizará gracias a una subvención de la Junta de Galicia de unos 32.000 euros. El Consejo de Narón ha recibido una subvención de la Junta de Galicia para la ampliación del edificio de protección civil en Río del Pozo. La ayuda fue solicitada por el gobierno local el pasado 8 de junio y la aprobación fue comunicada oficialmente hoy. Así, la Consejería de Presidencia otorgará a Narón unos 32.000 euros para esta obra, lo que supone un 80% del total, con cargo al Fondo de Compensación Ambiental de Ámbito Local. Los trabajos consisten en la ampliación del garaje actual, mediante la ejecución de dos módulos con estructura metálica en la cara norte del edificio. La nueva edificación tendrá capacidad para una motobomba y un camión escalera para prestar el servicio contra incendios, aunque Narón sigue apostando por la creación de un parque comarcal de bomberos. La obra tiene un plazo de ejecución de tres meses y deberá estar finalizada antes del 30 de diciembre de 2012. El área de dermatología del área sanitaria de Ferrol ha conseguido la acreditación para la docencia y podrá formar a médicos residentes. Con esta ya son 17 las especialidades acreditadas en el área sanitaria de Ferrol y 4 los centros de salud. A partir del 2013 la especialidad de dermatología del área sanitaria de Ferrol podrá impartir formación a médicos residentes, ya que acaba de ser acreditada por el Ministerio de Sanidad. Que se acredite una especialidad para la docencia implica la incorporación de médicos aprendiendo en los centros sanitarios. El Ministerio concede esa acreditación si la especialidad supera unos criterios de tipo estructural, asistencial, de docencia y de investigación, como el número de profesionales adscritos, metodología y técnicas realizadas, entre otros. En la actualidad el área sanitaria cuenta con siete dermatólogos que realizan más de 19.500 consultas y cerca de 900 intervenciones quirúrgicas al año. El incremento de acreditaciones en los últimos años refleja una mejora de las distintas especialidades en el área ferrolana. Esta acreditación se une a la de neurología, que se producía el pasado mes de junio. Además, en mayo se incorporaba la primera residente en oftalmología. En la actualidad son 66 los profesionales que están realizando su formación residente en esta área. El programa Abramos o Círculo ha ayudado a 435 gallegos a paliar sus problemas de control de violencia en pareja desde el año 2001. Una ayuda demandada cada vez más por hombres más jóvenes. En el último periodo, en 2001-2011, la Secretaría de Igualdad de la Junta de Galicia ha destinado a este programa unos 273.000 euros. El programa Abramos o Círculo, puesto en marcha por la Junta de Galicia en 2001, ha prestado atención psicológica en estos años a un total de 435 hombres, todos ellos con problemas de control de la violencia en el ámbito de la pareja y de la familia. Así lo ha señalado hoy la Secretaría Seral de Igualdad de Susana López en una rueda de prensa para hacer balance del funcionamiento del programa desde su puesta en marcha. O programa está a cumplir o objetivo que foi creado de prevenir posteriores situacións de maltrato, evitar a súa extensión, en definitiva, asegurar o benestar físico e psicológico nas relacións de pareja. En todos os casos, decir que os participantes do programa son homens con tendencia a condutas violentas no ámbito da pareja e familiar, sen denuncias por malos tratos. Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Galicia, pone a disposición de los participantes estrategias e herramientas para el control de sus emociones. Un equipo de 38 psicoterapeutas imparte sesiones en toda Galicia mediante un programa de 10 sesiones que ofrece a los usuarios terapias en las áreas comportamental, cognitiva, afectiva y relacional. En el periodo 2001-2011, la Junta ha destinado esta iniciativa unos 273.000 euros. Y vamos ahora con la información que nos viene del muelle de Fernández Ladreda para conocer el tráfico de mercancías en el puerto de Ferrol Sancibrao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conocemos ahora la información del tiempo que nos traen nuestros compañeros de Meteo Galicia. En Galicia tendremos mañana cielos nublados con algunas precipitaciones débiles dispersas. Las temperaturas mínimas quedarán en ligero ascenso y las máximas sin cambios o en ligero descenso. Los vientos sobrarán flojos de dirección variable. En Ferrol tendremos cielos nublados con algunas precipitaciones intermitentes, temperaturas sin cambios significativos, viento flojo y variable. Y damos paso ahora a las noticias más importantes del día, hoy lunes 10 de septiembre, con los titulares. El puerto exterior de Ferrol se encuentra preparado para recibir en noviembre las dos grúas de la nueva terminal de contenedores. El plazo previsto, principios de noviembre, se mantiene después de la revisión realizada en la rada por la empresa que traerá la maquinaria. El BNGA de Narón lanza una campaña de apoyo al comercio local para hacer frente a la crisis económica en el sector. Pablo Villamar critica las medidas del Gobierno Central, como la liberalización de los horarios. El Consejo de Narón verá ampliado el edificio de protección civil para disponer de dos vehículos contra incendios. La obra será posible gracias a una subvención de la Junta de Galicia, que aportará cerca de 32.000 euros. Y esto ha sido todo por hoy en el informativo local y comarcal de Ferrol. Nosotros volvemos mañana a las 9. Pasen una feliz noche. ¡Suscríbete al canal!